Agentes judiciales destacados en la delegación regional de Pérez Celedón investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre identificado como Claudio Pérez, de 62 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado este martes a eso de las 6.30 de la tarde con múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo en las Mercedes de Cajón. El hallazgo se produjo dentro de su casa de habitación ubicada como decíamos en las Mercedes. El cuerpo presentaba múltiples golpes en diferentes partes específicamente en la cabeza. Trascendió que una hermana que vivía cerca llegó a buscarlo y lo encontró tirado en el piso de la cocina. Fue visto por última vez una hora antes del hallazgo en un supermercado de la zona. No se descarta que el móvil sea el robo, pues no aparecen algunos objetos de valor como un celular y un dinero que ascendería a los 700 mil colones, que al parecer tenía guardado para comprar una moto. Se realizó una minuciosa inspección del lugar. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial en San Joaquín de Flores para realizar la respectiva autopsia. El caso está en investigación para dar con el paradero de los presuntos autores de este hecho de sangre.